11 años y vamos por más. Desde la ciudad de Trujillo, en la región La Libertad, el reciente 19 de octubre se llevó a cabo dos actividades para celebrar el 11 aniversario del programa. Por la mañana se realizó una feria de emprendimientos productivos presentados por beneficiarias y beneficiarios de Pensión 65 de los distritos de Moche, Huanchaco, Paiján, Agalpampa, Usquil, San Agorán y Chao, que además fue amenizada por bailes y danzas típicas de adultos mayores de los distritos de Otusco y Cinzicap. Por la tarde, en una ceremonia desde la Fundación Cultural del Banco de la Nación y donde se conectó todo el país, beneficiarias, beneficiarios, autoridades y ciudadanía en general disfrutaron de números artísticos realizados por los adultos mayores y por las niñas y niños de Sinfonía por el Perú. El director ejecutivo, quien lideró la ceremonia, hizo importantes precisiones del trabajo realizado. No solo es un programa social, sino que todo el Estado Nacional está atrás de un objetivo de política pública, que en este caso es la cobertura de los adultos mayores en el Perú, los adultos mayores más vulnerables. Después de muchos años, más de dos años, el programa social incorporó a 45.000 nuevos beneficiarios. Y esto es algo que a nosotros nos parece un mito de política pública. Pero no solo nos quedamos en los 45.000 que hemos incorporado este año, sino que el próximo año vamos a incorporar 25.000 adultos mayores más. De esta manera, Pensión 65 reafirma su compromiso por continuar trabajando por la población adulta mayor más vulnerable del Perú. Ganadores del concurso Productores Ancestrales. En el marco de las celebraciones por el 11 aniversario de Pensión 65, se realizó la premiación del concurso Productores Ancestrales, al cual se presentaron 298 emprendimientos de diversas regiones del país en las cuatro tipologías de participación. De ellos, 251 compitieron en la categoría individual y 47 en la categoría grupal. Después de una exhaustiva evaluación, el jurado calificador determinó a los 24 emprendimientos ganadores provenientes de 15 regiones del Perú. Las regiones que se alzaron con los emprendimientos ganadores son Amazonas, Ancash, Apurímac, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Uno y San Martín. Los 80 adultos mayores responsables de los emprendimientos ganadores fueron premiados en sus regiones conectados a la ceremonia virtual por el 11 aniversario del programa. Ellas y ellos recibieron diversos premios donados por las empresas auspiciadoras. Aumento de la subvención en el 2023. Beneficiarias y beneficiarios de Pensión 65 ubicados en todo el Perú recibirán por todo el 2023 un aumento en las subvenciones bimestrales. De esta manera, a partir del padrón enero-febrero recibirán 300 soles, haciendo un total de 1.800 soles anuales. Este aumento de la subvención se realiza en el marco de las mejoras que se vienen implementando en el programa y constituye el primer aumento sostenido por todo un año al cual accederán los adultos mayores beneficiarios de Pensión 65. Continúa el pago del bimestre septiembre-octubre. Más de 400.000 beneficiarias y beneficiarios de Pensión 65, quienes cobran en la red de agencias del Banco de la Nación, continúan acercándose a recibir la subvención correspondiente al bimestre septiembre-octubre en todo el país. Son 492 agencias donde los adultos mayores se acercan y reciben además servicios complementarios como vacunas contra la COVID-19, influenza y neumococo, así como también cortes de cabello y chequeos médicos. El DT de los niños del Callao. Entrena a los niños de su distrito y para él es más que un pasatiempo, es darles la oportunidad de un futuro diferente. Justo José Riera Galindo, beneficiario de Pensión 65 del Distrito de Bellavista en el Callao, a sus 77 años aleja de los niños los vicios, las malas compañías y la delincuencia a través del deporte. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Bicentenario del Perú 2024 Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú